Una compañía que tenga tres años y alrededor de 300 mil al año, ¿cuánto podría ser el préstamo? Primero, Orelvy, mucha felicidad de mano que está generando 300 mil dólares. Segundo, es que hay tres productos fundamentales de crédito de negocio que te voy a explicar ahora y te voy a decir cuál es el que la mayoría de los pequeños negocios pueden obtener. El primer producto es préstamo de negocio, que muchas veces es muy difícil para pequeños o nuevos negocios. El segundo son líneas de crédito de negocio, que es relativamente sencillo cuando un negocio tiene más de dos años y que ya genera algún dinero. Más o menos lo que tú estás generando es suficiente. La única desventaja es que la línea de crédito de negocio va a venir con interés. Y entonces está el tercer producto, que es el mejor de todos los productos, el único a 0% y el más fácil de obtener para nuevos negocios, como explico yo en este video. Y esas son las tarjetas de crédito de negocio a 0% de interés. Si usted va a mi canal de YouTube, Joaquín López Realtor, este que tiene alrededor de 70 mil suscriptores, usted va a buscar este video, cómo obtener crédito de negocio paso a paso. Y ustedes van a entender el proceso completo de cómo pueden buscar ustedes mismos 50 mil dólares a 0% de interés. En el caso tuyo, Orelvy, me alegro mucho que esté generando suficiente ingreso, pero me encantaría poder ver tu reporte de crédito. Para eso, escribe al correo. Sería un placer revisarlo y tener una consulta totalmente gratuita con todos ustedes que tengan el crédito más de 700. Si tienes algún elemento negativo en tu crédito, entra al grupo privado, repáralo y entonces después tenemos la consulta gratuita. Se la quiere, familia. Bye, bye.